En secreto lo he intentado ocultar porque no quería ni preocupar a mis seguidores, ni montar un numerito, ni jugar al papel de víctima, ni nada, por el estilo, toda esta puta mierda la llevo hundiendo sola durante todo este año. A su canal principal titulado me denuncia con los padres de mi ex y exacto al parecer, los padres de mi ague han denunciado a mi señor Dara. El señor Dara lo dijo que no le puso su reato y puedo decir que es el amor de mi vida, ¿vale? Y que jamás sería capaz de hacer algo así. Y me duele, me duele porque a día de hoy. Gracias por ver el video.